Entonces vamos a ver que hablamos hoy día en Farándula con este nuevo set que está aquí. ¡Oh! Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo segmento de Farándula on YouTube. Aquí en este canal de Vitoca Caraveo. No, Víctor Caraveo, Farándula on YouTube. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Jennifer López. Jennifer López estaba haciendo una entrevista y llega Alex Rodríguez y le zampa un besote en la mejilla e interrumpe la entrevista. Aquí está la nota. Bueno amigos, Alex Rodríguez le dio beso a Jennifer López en plena entrevista. Alex Rodríguez no tuvo detención en interrumpir una entrevista que se llevaba a cabo a Jennifer López con una reportera de televisión. Le dio un beso en plena grabación. Ve la reacción de Jennifer López. Jennifer López pausó en un momento. Por segundos se le vio confundida cuando Alex Rodríguez se le acercó y le plantó un beso en la mejilla. Le dijo, buen trabajo, bebé. Incluso la reportera le dijo, qué cariñoso, es el mejor. Así dijo Jennifer López. Él es muy lindo. Él se fue tras bastidores y dejó para que le continuaran la entrevista. ¡Wow! Bueno amigos, cualquiera haría todo eso. ¿Verdad? ¿Tú lo harías también? ¿Por qué no? A ver si dura mucho tiempo también. De todos modos amigos, si te gustó este segmento de Farándola on YouTube, no te olvides de suscribirte para más videos. Déjame saber qué te pareció el background. Lo podemos poner verde también, o rojo, o amarillo, o cualquier otro color. De todos modos, dé a tu comentario, suscríbete a un nuevo video porque estamos aquí para quedarnos. Farándola on YouTube. Víctor Carabejo. See you soon guys. Farándola on YouTube.